Hola, ya estamos aquí otra vez después de publicidad. Habíamos quedado de que ese presidente de comunidad galáctica pone una prueba genética, una semilla, una raza de monos primates y espera que eso vaya evolucionando. Como ellos están en la eternidad, no hay, está la inmortalidad, no importa el tiempo para ello, va evolucionando. Y conforme el hombre va teniendo logros, quizás han ido enviando colonos para investigar e informarles de los logros que va teniendo la evolución humana. Quizás primero, quizás envió a Abraham, después envió a Moisés, quizás después envió a Jesucristo, quizás después envió a Mahoma, quizás después envió a John Smith en Utah. El caso es que cada vez que estudiamos cualquiera de esos profetas, vemos que los contactos que tienen, cómo se les aparecen esos seres. Si vemos en las pirámides de Egipto, veréis cosas también extraordinarias expuestas en dibujos que todo indica a que van tomando información. Y claro, toda esta gran oleada que hubo en el año 57, que empezó con Estados Unidos, quizás vieron de que de pronto salían hongos por explosiones atómicas y dirían, caray, el género humano en el planeta Tierra han descubierto cosas ya peligrosas y vamos a vigilar hasta dónde van llegando con vista de un momento determinado. Entonces, todo esto de las ortotecnias, los avistamientos, cuando la nave se posa en un sitio determinado, esa información que va obteniendo, envían phonefeater para ir recogiendo, al incidir ese phonefeater incidiendo, va recogiendo datos, va recopilando opiniones, incluso hasta telepáticamente, va recogiendo cosas para ir informando hacia la comunidad galáctica. Con vista que, ¿qué es lo que están esperando? Pues quizás esté buscando el momento en que el hombre madure mental y espiritualmente para poder pertenecer a esa comunidad galáctica. Entonces, a lo mejor puede que lleve razón algunas sectas como los testigos de Jehová y esta gente así, en el cual dicen que solo se celebrarán 150.000. Como son unos intuitivos, puede que a lo mejor quizás pudieran llevar razón el sentido de que como están buscando el momento de maduración del hombre, llega un momento en que tríe un poco, porque claro, ahora el hombre tiene una tecnología bárbara, pero amigos, hay quien se le dispara la olla y el que mueran 300.000 personas en un momento determinado no les mueve en absoluto. Entonces, todavía, por supuesto, tal como vemos en el mundo actual, pero ellos quizás a lo mejor esperen tres o cuatro generaciones, que para ellos no tiene importancia, porque en la eternidad no hay tiempo. Para nosotros, 80, 90 años nos parece poco tiempo, para ellos no es nada, y buscan varias generaciones. Pero ya empiezan a investigar y reconocer todo lo que vamos logrando. Incluso la misma Biblia dice que en el futuro Dios aparecerá con todos sus ángeles y santos, otra vez viene la resurrección de los muertos. Digamos que sería la Biblia predice un poco el contacto que fuéramos a tener para poder pertenecer a esa comunidad galáctica, que tiene un jefe de comunidad galáctica. Eso explicaría toda la Biblia. Sé lo que estas formulaciones mías pueden producir en los telespectadores, cada uno con su creencia. Seguro que para uno seré Satanás, para otro seré un loco, para otro quizás se fije lo que estoy diciendo, hombre, en parte podría llevar razón. No lo sé. Mi pretensión no es hacerme yo protagonista, sino es volver a las bases de cómo apareció todo esto y cómo esto después se va transformando. Porque la de la ciencia ficción vino después, precisamente. Y llega un momento que hay tanto... Ustedes se meten en Internet y la cantidad de cosas que hay se meten en bibliotecas, la cantidad de literatura que hay. Pero al desviarse de todo eso, mi interés es volver a preconizar las bases en que se funda todo esto. Entonces, puede que el día de mañana nosotros pertenezcamos a esa supercivilización. También se habla de otra teoría de que haya una cuarta dimensión que no vemos. Claro, si un ovni se desplaza de un astro a otro, 400 años lucas en un instante, hay quien habla que los agujeros negros se basan en esto, lo desintegran y lo transportan directamente ya al planeta que sea. Pero esa sería una cuarta dimensión que no comprendemos. ¿Y qué es lo que no comprendemos? Esa cuarta dimensión. Vamos a ver. Una cuarta dimensión significa que la primera dimensión es el plano. O sea, una serie de puntos forma una línea, una serie de líneas forma un plano, que es la primera dimensión. Una primera dimensión es una línea, y una segunda dimensión es un plano. Entonces, una tercera dimensión es una asociación de plano que forma una tercera dimensión. ¿Y qué sería la cuarta dimensión? Pues una tercera dimensión inmersa en una cuarta. Para explicarlo vamos a ver una bola de billar. Una bola de billar es una segunda dimensión, porque la bola de billar al ser circular es todo un plano, que está inmerso en una tercera dimensión, que es el volumen de la bola. Entonces, lo mismo que hay una segunda dimensión inmersa en una tercera dimensión, puede haber una tercera dimensión inmersa en una cuarta que no vemos. Al fin y al cabo, nosotros, por ejemplo, si yo pongo la mano aquí encima y viene una hormiga, la hormiga entra con la mano y sale por la otra parte y sigue caminando. La hormiga no sabe que esto es una mano. Se cree que es un obstáculo que ha encontrado en su camino. O sea, no...